En el primer año se puede sentir más ese partido, esa rivalidad, porque al final somos de la misma ciudad y uno siempre quiere ser mejor que el de al lado, o sea que eso es una motivación extra, obviamente ya saben que me encantan este tipo de partidos que me motivan, me gustan y estoy preparado para ganarlo, para aportar lo que haga falta. Yo voy contra todos, todo el que tenga el escudo del Galaxy, voy contra él, así que me da igual que sea Lata, Chicharito o Pepito, yo si tiene el escudo del Galaxy, ya es mi rival y le quiero ganar, así que pongan al que pongan, yo voy a ir igual y mi objetivo es ganar y meter el gol y que vaya bien para mi equipo. Si tuviera ese gen tan competitivo como acaba de decir Carlos Vela, debería ir a la selección mexicana. Pues sí, o no profesor Mario. Sí, necesitamos de esos. Pues sí, él dice. No, no, este es muy talentoso, este es muy talentoso. Necesitamos de esos, de jugadores de ese talento, pero no de esa clase de mentalidad. Pero a ver, es válido también, hombre. Pero entonces que no diga que es competitivo, que diga, no, a mí no me interesa. A ver, yo te voy a decir algo. A ver, pero ¿qué es válido? ¿Cuál es el punto que defiendes? Que digo, no va a jugar este partido. No, 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 usted lo va a hacer. Que no le guste lo que hacen. No todos tienen la fortuna en la vida de trabajar en lo que más les gusta. Por eso, pero yo te estoy hablando de que en cuanto a mentalidad no tener a la selección, porque no va a la selección. ¿Pero por qué no va a la selección? Bueno, independientemente de lo que haya sido, ¿tú crees que Guardado no ha vivido lo mismo prácticamente que han vivido muchos de los seleccionados? Y nunca le ha dicho que no va a la selección. Pero Guardado es un apasionado. A eso voy. Estamos hablando de mentalidad. Todo empieza desde la mentalidad, la disposición y la pasión y el amor que siente Juan Pablo por la selección mexicana. Yo creo que Vela también tiene una gran mentalidad, nada más que es de ideas muy distintas a las que a lo mejor nosotros tenemos. Pero ahí dijo que es competitivo. El competitivo es competitivo en todos lados. No es competitivo. Esto para él es un empleo. Que no mienta entonces. Que no mienta nada más. Es un empleo y se acabó. Que no mienta nada más. Ahora, de acuerdo a los reportes, Mauricio Imai no estaría Vela para el partido. Sí, al final no sé si lo confirma porque en la MLS es muy como en esas ligas, bueno, muy como en las ligas americanas en donde tienen que presentar un reporte y confirmar ante la liga si está disponible o no. Y hasta el momento no hay nada oficial de eso. Veremos si tiene minutos el día de hoy. Sí surgió la información de que traía un problema, una lesión. Yo sí creo, como decía Mario, es uno de los jugadores mexicanos más talentosos de la actualidad. Ahora, el Galaxy y Chicharito contra Vela se crecen. Ahora, tristemente nos vamos a acordar en 10, 15 años de Carlos Vela más por esas negativas de no ir a selección que por el verdadero talento que tiene. No, pero además, el verdadero talento que tiene y donde mejor lo terminó demostrando fue la Real Sociedad. Yo recuerdo un gol que agarra el balón. Ay, la primera temporada en el LSI. No, pero hablando de un nivel competitivo más alto. Sí, la Real Sociedad. Y yo recuerdo el gol que mete agarrando el balón atrás de la media cancha. Y se va. Sí, sí. Y se va y lo termina clavando. A eso es lo que... Y que nadie lo narró como yo. Exacto. El partido contra Alemania. Bueno, gran partido de verdad. Pero a ver, sí, lo vamos a recordar. Y fíjate, siendo con la Real Sociedad sus mejores momentos, nos cuesta trabajo recordarlo. Sí, sí. Nos cuesta trabajo recordarlo. Yo lo traigo. Porque lamentablemente ha estado bajo el ojo del huracán las negativas. Yo lo traigo. Yo lo traigo. Lo discutía con Paco porque él decía, bueno, al nivel de Cuauhtémoc Blanco y así lo vamos a recordar el día de mañana. Yo creo que no. Yo creo que pudo haber estado al nivel de Cuauhtémoc Blanco por talento y calidad. El tema es que no le interesó. Sin embargo, profe, que el Galaxy y el Chicharito, cuando se enfrentan, se crece el Galaxy contra Carlos Vela y el... Sí. No, aparte, y el Chicharito es sinónimo de gol. El Chicharito tiene tatuado. Yo no conozco, sí conozco varios jugadores que siempre tienen una jugada de gol y la meten. Es el Chicharito, como sea. Contra Argentina, con grado de dificultad, pero siempre está ahí. La verdad que hoy lo vamos a transmitir el partido. ¿Sabe la hora y cómo? ¿Y en qué canal? Pero dos muy buenos jugadores mexicanos. Por este mismo. Yo sí lo extrañaría. Usted era a mí no, pero yo sí. Ahora, si... Por la frase que dije. Si no juega Vela, pues el Chicharito y el Galaxy que vienen de golear a Montreal. Montreal que llegó como el quinto mejor de toda la... Quinto mejor equipo de toda la MLS contra ese Galaxy que estaba como... Y como era defensa, ¿no? En Montreal, si no mal recuerdo, de acuerdo a lo que leía el otro día. Aunque ya cotolizada con esos goles, ya no. Ah, no, ya no. Pero antes... Que fue lo que el otro día Ricardo Puig dijo, oye, pero es una de las mejores defensas. Pues sí, claro. Después de la goliza, bajó el departamento. Chicharito será más determinante si no está Vela. Bueno, Chicharito, es más, yo pienso que en este momento, aunque esté el tema de... De Bale, ¿no? Y el tema también de... Chiellini. ¿Eh? De Chiellini. De Chiellini. Sigue siendo Chicharito el hombre importante y sobre el cual quiera la responsabilidad, el compromiso y también lo que significa mediáticamente este equipo de los Ángeles Galaxy. Seguramente, seguramente, las críticas que he ejercido sobre el señor Greg Banne y el Galaxy le llegaron. Le llegaron. Porque el partido pasado dejó de ser el clásico equipo de Greg Banne. Se olvidó de la posesión y dijo, atacamos, atacamos. Hasta Araujo, ¿estabas entrando? Seguro le llegaron. ¿Seguro le llegaron? Sí, segurísimo. Empezaron a centrar el Galaxy que no centraba un carajo. El Galaxy que era pase, 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 pase y pase. Dijeron ahora, atacan, atacan. Señor Barry, qué bueno que me hizo caso. Ya está Gares Bailey en Los Ángeles, ¿te imaginan lo que va a ser esa fiesta? Para eso lo hacen muy bien en la MLS y en Estados Unidos.